Apoyándose en Danilo, llega el rapo de Anthony, ahí está Anthony para amagar y para centrar, se mete Anthony, notable cierre, gran cierre de Jairo Moreno, está dando una mano bárbara por el lateral, robó la pelota, salió con Cuellar, Cuellar con Moreno, Moreno más hacia atrás para que la tenga Tesillo, la intenta reventar Tesillo, le da con pierna zurda, largo hacia la media cancha, recupera Brasil, avanza, quebraron al medio para Neymar, el disparo, ¡gol! ¡Gol de Brasil! Lucas Paquetá, una jugada rápida, liderada por Danilo, un pase de primera de Neymar atacando el espacio, y Lucas Paquetá con derecha, con derecha la empuja, estéril esfuerzo de Ospina, muy al rincón el disparo de Paquetá, cae tarde el primero de Brasil, pero cae al fin. Minuto 26 del segundo tiempo, en San Pablo, Brasil, grita el primero, cae al equipo norteño, 1 a 0. Danilo rápido y después todo de primera, primero aparece Marquinhos para filtrar hacia Neymar, Neymar que filtra de nuevo de primera para Paquetá, y de primera bate a Ospina definiendo, hacia la derecha abajo y con derecha Paquetá, Lucas Paquetá, y los tres puntos quieren quedarse en Brasil, ¡golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!